Muy bien, seguimos en el Cronista TV. Antes de entrevistar a Martín Redrado, vamos a repasar lo que fueron las tapas de la semana con Hernán de Goñi desde la redacción. Hernán, ¿estás ahí? ¿Te veo? Me ves. Y bueno, ahí te veo, perfectamente. Vamos a la del martes 28. ¿Qué te parece el día en el que Cristina, el día posterior al que Cristina habló justamente en Rosario? ¿Qué era lo que decía nuestra tapa? Decía, bueno, no, esa no es la del martes, esa es la del miércoles. Dice, el gobierno intervino TVA, pero la justicia investiga la responsabilidad del Estado. Es la etapa del miércoles en la que ya el gobierno tomó la decisión de intervenir a la empresa concesionaria, pero del gobierno justamente no se fue nadie. Bueno, muy bien. Ahora vamos a lo que decíamos, la etapa del martes 28. Hernán, mirá, ahí está justamente Cristina. Apela a la emoción, pero dilata las definiciones por la crisis de los trenes. Definición que empieza a tomar un día después cuando decreta la intervención de TVA. Justamente esta es la definición que daba la Presidenta. Así fue, digo, creo que... Bueno, Cristina, recordemos que el discurso que pronunció en Rosario fue su reaparición pública después del accidente. Había pasado cinco días de silencio y en ese momento ella había planteado que el gobierno no iba a tomar ninguna decisión hasta que no hubiera un pronunciamiento judicial. Por eso, digamos, su discurso, más allá de ser emotivo, como destacamos, no había planteado una vía de acción. Algo que corrigió y hizo inmediatamente después cuando ya se planteó la intervención de la empresa concesionaria de TVA. Por lo pronto, una intervención transitoria hasta que la justicia defina cuál era la responsabilidad que le podía caber a la empresa en el accidente de once. Exactamente. Después, bueno, el juez Bonadio que finalmente acepta como querellante al gobierno una decisión bien polémica porque si hay víctimas, son las víctimas del accidente y el gobierno sí lo que tiene es que dar respuestas. Esto es lo que uno le está pidiendo justamente al gobierno. La etapa del viernes, Hernán, la etapa que conmovió justamente a la política. No, esta no es la del viernes, justamente. Estamos complicados hoy. Moreno autorizará que los alimentos suban hasta 7%. No era esta que decíamos desde el primer semestre. Bueno, y Cristina evaluando la nueva política para los trenes y el petróleo. A ver si vamos a la del viernes. ¿La tenemos o no? No la tenemos. Bueno, Hernán, ya está. Recordamos el título del viernes, si querés. Sí, exactamente. El título del viernes era Cristina le quita respaldo al peso y anuncia la reforma de la carta urbánica del Banco Central para disponer de más reservas. Ahí está, Cristina le quita respaldo al peso para usar más reservas del BCRA. Justamente la etapa importante de la novedad económica de la semana. Hernán, hablamos en un ratito entonces. Vamos a la entrevista con Martín Redrado. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. ¿Te sorprendió la decisión del gobierno de quitarle el tabique al uso de reservas? Me sorprendió el fondo, pero estaba seguro que el gobierno iba a usar más reservas. Que hay claramente una voracidad por gastarse los ahorros de los argentinos, creyendo que de esta manera nos dan a todos nosotros una sensación de bonanza en el consumo y por lo tanto estamos rascando las ollas de los últimos dólares que le quedan al país. Es una lástima. Costó mucho ahorrar todo lo que se ha ahorrado en el Banco Central. Y lamentablemente del 2010 a la fecha se gastaron ya 16.000 millones de dólares. Se gastó el concepto de reservas de libre disponibilidad. Aún un concepto que quizás pueda ser discutible. Y ahora van por todo. ¿Por qué? Claramente están viendo problemas en la economía. Pero lo están resolviendo, Fernando, de una mala manera. Lo están resolviendo poniendo presión, generando incertidumbre. Y Argentina tiene todas las posibilidades para convocar a todos los dólares del mundo. La situación del mundo es muy favorable para nuestro país. Los precios a los que vendemos son muy altos. Y el dinero, porque hay recesión internacional, está muy barato. Por lo tanto está buscando países como los nuestros, como Perú, como Colombia. No estoy hablando de Brasil para precisamente atraer esos dólares. Argentina ha optado por otro camino que sin duda lo va a pagar y lo está pagando con menor nivel de actividad. ¿Cuáles son los riesgos de no tener el respaldo? El respaldo del central y del circulante. Para hablarle claro a la gente, porque el concepto de reservas mi mamá no lo entiende. Exactamente. Esa es la complicación de esta modificación. Y cómo se presentó también, ¿no? Tan técnico que aplaudía a la gente y no se sabía de qué hablaba. Exactamente. ¿Qué es la base monetaria? Todas estas cosas. Nosotros hablamos y parece que todo el mundo... Y mi mamá me pregunta, ¿y esto qué significa? Significa dos cosas. Primero, el concepto de reservas es lo mismo que cuando uno tiene ahorros en una casa. Es lo mismo que cuando uno compra un seguro. Cuando vos compras un seguro contra incendio, cuando vos compras un seguro para tu auto, quizás todos los meses cuando lo pagás decís, qué macana, tengo que pagar esto y la verdad que nunca ocurre nada. Ahora, el día que tenés un incendio en tu casa, el día que chocaste tu auto, estás agradecido que pagaste el seguro. Las reservas de un país son exactamente eso. Es el concepto de un seguro. Un seguro en un mundo que está muy incierto. Y por lo tanto, te permite proteger los ahorros de los argentinos cuando hay un ciclo de baja, cuando viene la mala, cuando viene la pálida, ahí tenés el pecho, tenés la fuerza suficiente, tenés los recursos suficientes como para precisamente hacerle frente. Y además, el quitarle este respaldo al peso, lo que hace es ponerle más presión inflacionaria a nuestra economía. Presión que lo vemos todos nosotros en estos últimos días, que uno se pregunta, ¿por qué los útiles están más caros que lo que ocurría en marzo del año pasado? ¿Por qué cuando voy a comprar un cuaderno para mis hijos cuesta el 50% más de lo que costaba en marzo del año pasado? Las cartucheras, las mochilas, los alimentos, el aceite, la manteca... Bueno, ¿por qué? Porque se están emitiendo más pesos de la producción que hay en la Argentina. Hoy la producción está al tope, lo que necesitamos generar es inversión, es expandir la capacidad productiva. Hoy no hay más espacio. ¿Por qué? Nos hemos ido comiendo los ahorros y seguimos metiéndole plata al sistema, creyendo que esto es como una suerte de droga. Y te voy a... Sí, te decía, ¿cuánto hay para pagar de deuda este año, en 2012? 5.700 millones. 5.700 millones de dólares. ¿Liberar las reservas de libre disponibilidad quiere decir que no estamos llegando a juntar esa guita y que por eso vamos a tener que echar mano a las reservas del central? Es que hoy no había esa plata, no había una posibilidad legal de hacerlo. Creo que hay que darle la derecha en algunas cosas al gobierno, por lo menos esta vez lo hace por ley, por lo menos va a haber una discusión. Antes estaba haciendo entre gallos y medianoche sobre la noche buena del 2009, el año nuevo del 2010, con un decreto de necesidad y urgencia. Pero de todas maneras, básicamente el tema de fondo, hay algunos que me dicen, no, fíjate este nuevo artículo. Digámoslo claro, el gobierno se quedó sin plata y le está haciendo, está utilizando, manoteando una caja que es la última. Porque, digamos, Moreno puede hacer muchas cosas. Se pueden imprimir pesos, algunos han descubierto que imprimir pesos es un buen negocio. Para darte una idea, cuando nosotros hicimos la pauta del año 2010, calculábamos que se iba a imprimir y le pedíamos a Casa de Moneda que se impriman 400 millones de billetes. El Banco Central le ha pedido a Casa de Moneda para el año 2012 que se imprima 1.200 millones de billetes. Es decir, multiplicando por 3 la cantidad de billetes. Esto es lo que está pasando. Algunos creen que es un buen negocio. Yo creo que es un mal negocio para todos los argentinos tener más pesos en circulación y cada vez menos dólares. Y el hecho de los billetes de 100 pesos también, que hoy cada vez más de la mitad de lo que circula son de 100 pesos. ¿Eso marca la inflación? Eso está marcando, bueno, precisamente que se están emitiendo más de la cuenta que ya no alcanza con las impresoras que tenemos en la Casa de la Moneda y por lo tanto antes el programa de emisión por año marcaba que se emitía un porcentaje de 10, un porcentaje de 20, de 50. Hoy se tiene que emitir todo de 100 porque si no, no alcanza. Martín, yo en estos días que desde el viernes, desde el jueves estamos laburando en el diario con todo lo que es la reforma a la carta orgánica, escucho hablar de algunos términos que hacía mucho tiempo no escuchaba. Obviamente cuando se planteó el tema de terminar formalmente con la convertibilidad que iba a pasar con la indexación, digamos, las normas de indexación. Lo otro es los redescuentos para los bancos. Se volvió a hablar de eso que yo no lo escuchaba desde el final del gobierno de Alfonsín que dio lugar a la hiperinflación porque fue el descontrol a partir de lo que sucedía en el Banco Central. ¿Tenemos riesgo o solo es un miedo por parte de todos nosotros que todavía no se justifica en los hechos? No, tenemos un riesgo cierto porque hay una confusión de cómo se genera inversión en la Argentina. Es decir, si la Presidenta de la Nación cree que se va a invertir más en nuestro país regalando plata, me parece que claramente tiene un diagnóstico equivocado. Y si empieza a regalar plata el Banco Central, claramente vamos a volver a tener un exceso de cantidad de pesos y eso va a generar más presión inflacionaria. Más presión inflacionaria en pesos y lo peor es que estás teniendo inflación en dólares. Que esto lo están viendo los sectores productivos. Los sectores productivos han dejado de exportar. Y entonces el principal problema que tiene el país o el más acuciante, el más urgente es la falta de dólares. Porque producir en la Argentina en dólares es más caro y eso hace que podamos exportar menos, sobre todo aquellos bienes que no dependen del complejo agroindustrial, de la soja, que todavía por suerte seguimos siendo muy competitivos. Pero el producir más caro en dólares genera costos más altos, menos exportaciones y por lo tanto el riesgo es seguir generando inflación en dólares, creer que se invierte en base a regalar plata y se invierte creando reglas de juego de largo plazo. Se invierte generando certidumbre, se invierte generando y convocando precisamente a reglas de juego fiscales, monetarias, salariales de mediano plazo. Lo que el gobierno ha ganado con esto es un excesivo cortoplacismo. El hago todo hoy y no sé qué va a pasar mañana. Claro. Perdona, José, no quería preguntarte, vos te fuiste muy enojado cuando fue la salida tuya al Banco Central con los Kirchner en ese momento, con Mercedes Marco del Pon, que fue quien te reemplazó. No, no estabas enojado con Mercedes. No, no, yo no me enojo con la gente. Yo creo que lamentablemente en el caso con los Kirchner, digo, no quiero volver para atrás, pero uno mantiene una relación de respeto. Cuando el respeto se rompe, dice, bueno, qué lástima. La verdad que quien ocupa el cargo del Banco Central es hoy totalmente irrelevante, porque... Mercedes Marco del Pon, ¿es irrelevante? Digo, no, 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 yo no hablo de las personas, no me gusta hacer comentarios ad hominem de las personas, pero sí de las políticas. Las políticas hoy es que el Banco Central está a tiro de teléfono de lo que necesita la tesorería. Se ha vuelto y con esta reforma se consolida que es una ventanilla al Ministerio de Economía. Es una tesorería paralela. Y aquí sí pongo atención, Fernando, a los diputados, los senadores, porque ellos votan un presupuesto todos los años, que marca en qué se va a gastar, cómo se va a gastar. Y de repente le han abierto una tesorería paralela, que no tiene ningún tipo de control, que no sabemos en qué se va a gastar, cómo se van a gastar las reservas, y por lo tanto aquí pongo un tema de atención. Porque cuando se cree que en la vida no hay límites, a veces los límites te lo pone la salud, en este caso a la economía argentina, los límites se lo va a poner la falta de dólares. En el caso de los límites a la compra de dólares por parte del inversor minoritario, desde el gobierno festejan y dicen que funcionó. ¿Vos crees que funcionó? La presión, es interesante ver la dinámica. Al principio cuando surgieron estas medidas, el 100% de la gente no podía comprar ni un dólar. Después el gobierno fue relajando la presión sobre los minoristas y llegó a que el rechazo del 100% de operaciones rechazadas terminó siendo del 19%, es decir, el 81% de las operaciones se realizaban desde el mes de diciembre hasta la fecha. Subió un poquito en febrero, el rechazo del 19 subió 10 puntos al 29%, pero la presión del rechazo hoy la tienen las industrias. Hoy ha pasado al comercio internacional, que eso quizás no hace la tapa de los diarios. ¿Qué le dijo Cristina Moreno? Sacame el dólar de los diarios. Y eso lo logró, pero lo estamos pagando en los sectores productivos. A mí me toca trabajar todos los días yendo a las empresas argentinas, a las empresas alimenticias, a las empresas automotrices, a las empresas textiles, todas ellas hoy están realmente trabajando con muy poco stock. Algunas plantas han tenido que estar paradas por dos días porque no tienen los insumos críticos. Moreno para porque además no hay capacidad humana para analizar 14.000 declaraciones juradas de importación. Por lo tanto lo que hace este hombre es, te corta, más de 500.000 dólares no podés importar, más allá de sea un insumo crítico o de ser un bien suntuario. Y está todavía, está en la tapa de los diarios el dólar, lamentablemente. Lo último que te preguntamos, porque José no se animó, te lo iba a querer preguntar, pero me parece que no se animó. ¿Qué tiene que hacer la gente contra la inflación? ¿Comprar dólares, mantenerse en peso, quedarse tranquila con el ahorro? ¿Qué le recomiendas? Le recomiendo que cuide el peso, que este es un año para cuidar el peso, que este es un año para precisamente tener cuidado con los gastos, tener cuidado con, digamos, este es un año donde más allá de las oportunidades que haya, han salido ahora algunos depósitos ajustables, que lamentablemente son depósitos ajustables por el dólar oficial. Algo que no hablamos es que se consolidó un dólar paralelo, por lo tanto no hay cobertura frente a eso. Yo siempre recomiendo también al que tiene la posibilidad, comprar algún ladrillito, siempre sigue siendo buena inversión. Sabés que me gusta comprar cocheras, sobre todo en zonas urbanas. No va a haber tantos autos el año que viene, pero sigue habiendo más autos de lo que hay en la infraestructura urbana. Pero lo principal que le diría a todos es, cuiden el peso, que viene un año precisamente donde los pesos en cada uno de nuestros bolsillos, va a haber que cuidar en qué se gasta y cómo se gasta. Cuiden el peso, lo dijo acá en Cronista TV Martín Redrado. ¿Pasaste bien San Valentín? Vi unos Twitter con Luciana. Yo le comentaba. ¿Está todo bien? Eso, eso, dicen. Yo me dedico a la profesión, a hablar de la profesión, que es lo que la gente quiere escuchar por lo menos de mí. Cuiden el peso, lo dijo Martín Redrado aquí en Cronista TV. No se vayan, ya estamos en un ratito con más datos y Enrique Zuleta Puseiro.